Estas son las situaciones en las que te encuentras descansando y de repente aparece una noticia importante, una información que de alguna forma nos repercute a todos. Porque esta es la nueva portada de The Economist, la revista que nos deja siempre especulaciones sobre su contenido para descifrar ante qué podemos estar o qué nos puede deparar un futuro. Pero, vamos, que The Economist es el Nostradamus moderno real en la actualidad. Como puede parecer a la vez, y como de hecho les pareció a todos, China está representada por una estrella alrededor de la cual giran los satélites. La ONU, Irán, Arabia Saudita y Rusia están girando sobre ella. ¿Qué tal estáis familia? Bienvenidos. Un placer estar un día más con todos ustedes. Pues efectivamente, esta es la nueva portada de The Economist, que una vez más, nos trae una información impactante la cual tenemos que descifrar en sus portadas. Pero, sin embargo, si miramos la imagen más de cerca, podemos ver más un átomo que un sistema estelar, ya que los planetas se forman a partir de una nube de gas y eventualmente giran en el mismo plano. Por lo tanto, estamos hablando de un determinado átomo, algo que puede ser explosivo. El segundo candidato es el carbono, que tiene exactamente cuatro electrones de Valencia dando vueltas en órbita exterior. El carbono, como ya sabéis, es un elemento muy importante para toda la vida orgánica en la Tierra. Sin embargo, The Economist simplemente insinúa esto que te digo a continuación. China comienza a construir su propia civilización, y al final de esta tabla encontraremos el plutonio. ¿Suenan tambores de guerra a escala mayor? Cada vez estoy más sorprendido con las portadas de esta revista, y llego a preguntarme no tan solo si saben más de lo que expresan o publican, sino también estamos ante una editorial que se declina por algún partido político norteamericano y desea que estas cosas, no tan solo que pasen, sino que simplemente saben que pasará tarde o temprano. No es cuestión de entrar en detalles dado que la situación está demasiado tensa en el mundo, sobre todo con estos temas, que para estar bien informados, ya tengo que deciros que hay bastantes canales que te hablan de todo esto. Aquí solo exponemos lo que vemos, sin entrar en algunos detalles, que solo nos dejarían realmente sin la posibilidad de continuar nuestro trabajo en el mundo del misterio. Pero algo está muy claro, China es quizás la potencia número uno en la actualidad, si, seguida de Estados Unidos y Rusia por igual, o quizás alguna más adelantada que otra. Pero si la situación sigue como hasta ahora, y las provocaciones continúan, no es de extrañar que en un futuro próximo tengamos un desenlace mucho peor. Solo es cuestión de esperar, como siempre digo, y ver qué pasará realmente ante esta nueva portada. Recuerda que, como ya dije, The Economist parece ser el nuevo vidente en la actualidad, y como bien tuvo sus aciertos en anteriores portadas, prepárate porque vienen curvas y además muy duras. Es posible que estemos ante tambores de guerra, pero a gran escala. Como siempre, si has llegado hasta aquí, like y compartir si te gustó el vídeo, una vez más, muchas gracias por confiar en la información de Snack2. Soy vuestro anfitrión, y nos vemos en un nuevo vídeo, una nueva misión, y esa misión, será mañana. Que pasáis un buen día, y un buen fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!